La WWF está aquí para ser un aliado fuerte, un aliado comprometido y dedicado a que siempre trabajemos en equipo. Y entonces es tan valioso formar equipos en organizaciones como BBF, como TNC, como la SPDA, como AIDER, como distintas organizaciones, o en un ministerio como el Ministerio del Ambiente. Porque al final todas estas personas vinculadas a lo ambiental se van a juntar, se unen, van a pasar de un lado a otro, pero van a mantener el principio y van a mantener el ideal. Respetando las discrepancias y construyendo desde los acuerdos o desde la concertación. Para nosotros el acuerdo formal nos permite acceder a muchísimos más recursos que están dentro de la red. Que podemos poner a disposición del gobierno peruano, de nuestros aliados, de nuestros amigos. Tenemos acá el mensaje de colaboración, de trabajo conjunto con las organizaciones hermanas, con las agencias de cooperación, con el sector privado, con el sector empresarial. Porque ese es el perfil de BBF. Ese es el trabajo que nosotros tenemos. Trabajar con todos los diferentes actores para lograr un desarrollo sostenible para toda la humanidad. Entonces con esas ganas estoy muy contenta de que estemos firmando porque a veces así podemos destapar muchos más recursos. Gracias. 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 Gracias.